Y vamos a bailar el tema que nos dice el rey de la cumbia Sabroso ¿Cómo dice? Se lo vamos a dedicar para Mejado Brian Boliaga La conga de corazón ¡Qué chulas guitarritas! ¡Ajá! ¡Vaya con sabor! Todo el mundo a bailar esa noche ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Y se venga el saludo para el inconfundible Brian Boliaga A Jack New Jersey y su gran amor Daisy con mucho amor La conga de corazón Siempre Balacito Guerrero ¡Este es el regreso del inconfundible Brian Boliaga! Y se viene el saludo de un perrón para Reynaldo Bautiza Y Jessica de Bautiza Para el maniático de los maniáticos de antaño ¡Vista! La conga de corazón ¡Venga la guitarra! ¡Y regresamos! ¡Qué chula guitarrita! ¡Viene un saludo bien chingón! Dice el saludo para el pequeño Luis Ángel hoy cumpliendo años Allá en San Mateo, Juan Alá Su jefecito, Juan Beni Toda la bandota Toda la maldita Nicky's B.S. Pizzería en New Jersey ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Y ahora con el que hace y deshace publicidades! Échale el sonido de sensación Caracas ¡Vaya para cumbias! ¡Oye cumbias! ¿Qué haces aquí? ¡Vente a bailar! ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Oye cumbias! ¡Oye cumbias! ¡Oye cumbias! ¡Oye cumbias! ¡Vaya el saludo para Yolanda Miscoas! Carolina Aca Angelica Ateyo Para Rosa Azcal Para Juana Miscoal Para Valerín Borja Saludo para Maricarmen Coahuizo Olivia de Romero Ángeles Mezcal Araceli Aca ¿Cómo dice? ¡Venga el saludo para Orrego! ¡Hasta San Verde a toda la familia! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Chula melodía! ¡Chula melodía! ¡Chula melodía! ¡Chula melodía! ¡Chula melodía! ¡Ahora los tambores! ¡Baila! 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 ¡Ahora se bajito chingón de Balacito Guerrero! ¡Suéltese bajito! ¡Suéltese bajito! ¡Suéltese bajito! ¡Suéltese bajito! ¡Suéltese bajito! ¡Vaya para Cumbias! ¡Ay la goza! ¡Ay la goza! ¡Otra vez! ¡Todos los años la ponemos! ¡Vaya para la famosísima! ¡Tenemos un saludo para Valentín Sampaio y la señora Juana! ¡Vaya el saludo muy en especial para el señor Fernando Mendoza y la señora Celia Miscoa! ¡Ajá! ¡Dice el pollo maldito esquil de San Bernabario La Cruz! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡El compa Mario! ¡Ajá! ¡Vaya para Sergio! ¡Séltese bajito! Vamos a dedicar una cumbia bien bonita para Sergio más adelantito Algo nuevecito que traemos desde Puebla ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Vaya el saludo para Víctor Cuateco! Víctor Cuahuizo Juan Moyol Germán Roscom Remedios Gutiérrez Iván Aca Javier Montes Humberto Romero Abraham Cuahuizo Bernardo Aca Bernardo Tello Martín Cuahuizo Comisar 2018 San Luis de Dolosa ¡Sabroso! Saludo ¡Ajá! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! Se va la cumbia Una cumbia para mi ejado Boliaga Como dicen Vaya para mis secretarios Ramiro Vázquez El Benny, Carlitos, el niño de las luces bonitas Para Chorejas, la división de la mafia ¡Ajá!